Hola, en el siguiente vídeo para Academia Android se presentará una aplicación cliente Android que realizará peticiones a un servicio web encargado de operar sobre una base de datos MySQL bajo la arquitectura REST. Cuando referimos a la arquitectura REST, estamos hablando de un conjunto de principios por los cuales se diseñan servicios web, haciendo foco en los recursos del sistema, además de cómo se acceden a dichos recursos y cómo son transportados por el protocolo HTTP a clientes escritos en diferentes lenguajes. Continuaremos con una breve presentación describiendo el proyecto cliente de nuestra aplicación Android. Bueno, comentar que a nivel de clases tendríamos la clase Splash Screen dentro del proyecto cliente biblioteca. Esta clase heredará de la clase BaseActivity y mostrará el logo de la aplicación. Además, se define otra clase llamada MainLogging que hereda de la clase BaseActivity y que permitirá al usuario introducir los datos de conexión al servidor MySQL recibiendo la respuesta del servicio web. Otra de las clases que se implementan sería la clase Gestión Servicio que hereda de la clase BaseListActivity y que entre otras cosas mostrará el listado de libros almacenados en la base de datos Biblioteca. Comentar como clases auxiliares tendríamos la clase Adaptador que heredará de la clase BaseAdapter y que construirá la vista de cada uno de los ítems para visualizar el listado de libros en la Activity y Gestión Servicio. Para finalizar, a nivel de clases tendríamos la clase Libro cuyo constructor recibirá cuatro parámetros de entrada con los diferentes valores del identificador único del libro, el título, el autor y la fecha de publicación. A nivel de Layout tendríamos el Layout Activity Splash Screen que estará formado por un control ImageView que mostrará el logotipo de la aplicación, un segundo Layout Activity MainLogging con cuatro controles de tipo EditText para introducir los datos de la conexión al servicio web, un control de tipo CheckBox que mostrará la respuesta de dicho servicio web y dos controles de tipo Baton encargados tanto de lanzar la petición al servicio web como de pasar los datos a la siguiente Activity. Por último comentar el Layout Activity Gestión Servicio que estará formado por cuatro controles de tipo EditText para realizar las tareas de inserción, actualización y borrado de registro de la base de datos. También comentar que estará formado por el ControlListView que listará los libros almacenados en dicha base de datos. Como no, para construir una vista personalizada de cada uno de los ítems dentro de este ControlListView se creará un Layout Auxiliar llamado Item.xml formado por cuatro componentes de tipo TextView. Esta sería la estructura del proyecto con los elementos que hemos comentado anteriormente. Para finalizar la presentación y usando como ejemplo la primera pantalla de la aplicación en el que introduciendo los cuatro valores que nos solicita en esta primera pantalla y pulsando sobre el botón Test enviaríamos la siguiente URI para la petición del recurso mediante el protocolo HTTP. El servicio procesará dicha petición y responderá validando los datos de conexión. El siguiente paso será revisar brevemente el servicio web que hemos creado con la arquitectura REST. Para ello crearíamos un proyecto desde ceros seleccionando la opción File, New y Dynamic Web Project. Indicaremos el nombre del proyecto. Comentados los principales elementos que intervienen en un cliente Android que consume un servicio web solo nos quedaría comprobar el funcionamiento de la aplicación donde introducimos los datos de la conexión. Al pulsar sobre el botón Test nos indicará que el estado de la conexión es correcto y abriríamos la conexión a la base de datos. Como se puede apreciar almacenaríamos los valores de la conexión en la siguiente Activity mostraríamos un registro ya disponible dentro de la base de datos tendríamos cuatro controles de tipo EditTest para realizar peticiones al servicio web. Al pulsar sobre el botón Insertar nos indicaría que ese libro se ha almacenado correctamente y nos devolvería la respuesta del servidor web. Para actualizar los valores del libro insertado anteriormente indicaríamos el identificador único para ese libro y al pulsar sobre el botón Actualizar modificaría los datos de dicho libro. Para eliminar dicho registro tan solo deberíamos de introducir el identificador único del libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!